Yo tenía un chivirito, yo tenía un chivirito para celebrar Somos de mis derechos, a quien fue suave de ar Somos de mis derechos, a quien fue suave de ar Y si vos no quiero, y si vos no quiero Para ser aquí a la conlleca la actividad, en la que me manda Porque con la actividad, en el que me manda Yo tenía un chivirito, yo tenía un chivirito para celebrar Somos de mis derechos, a quien empezó a celebrar Somos de mis derechos, a quien empezó a celebrar Sin chivirito, sin chivirito, sin chivirito Ministerio del Poder Popular para la Cultura